¿No estás harto de que Nintendo se dedique a achapar con denuncias todo aquello que mola? Desayunemos con eso. Nintendo ha vuelto a achapar otra... No te voy a decir cosa de la comunidad porque aquí había un ánimo de lucro, pero algo que estaba muy chulo y que nos hemos enterado todos por la denuncia y cierre por parte de Nintendo y es la empresa Maricar, que aquí suena muy... ¡Marica! 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 Pero que en Japón, como es legal, se ve conducir cars por las calles de Tokio, pues te alquilaban cars y disfraces de Mario Kart con... No sé si las GoPros van incluidas o no, pero para poder correr por el medio de las calles de Tokio haciendo tu propio Mario Kart y me parece fascinante, una locura. Claro, es que no sé por qué nadie lo hace, aunque sea hablando con Nintendo o lo que sea. Es que un Mario Kart en real, en rollo de poder hacerlo y no como cuando vas a un Cars y te dicen No, no, no derrapes, no aceleres, vaya coñazo. Habría que hacer un laser tag pero rollo Mario Kart, eso sería chulísimo. Pero yo entiendo que las compañías estén entre comillas obligadas a denunciar, pero a veces fastidian estas cosas. Nintendo lo ha hecho varias veces, tiró abajo un CD de música sinfónica de Zelda, tiró abajo esta especie de remake, reimaginación de Metroid 2, pero no es la única. Hay quien últimamente no para de decir que, oh, deberían aprender de Sega, que coja unos... No, no, perdona, Sega se cargó el Street of Rage remake y otras cosas por en medio, es decir, todas lo hacen. Aunque de vez en cuando hay esas puntadas. ¿Tenéis alguna iniciativa, tanto que haya salido adelante como que no, que os molara especialmente? ¿Cuál de todas las que hemos conocido hayan chapado o no os molaban más? Dejadme aquí un comentario y recordármelas porque sé que hay muchas pero se me olvidan y quiero refrescarlas. Quiero que me las recordéis porque no me acuerdo de las que se me han olvidado en tantos años de jugar a videojuegos, qué locura. Pero es una lástima, Nintendo en general tiene una actitud muy agresiva con sus IPs, insisto, entre comillas hay cierto margen, pero por ejemplo, lo que hace con YouTube, que tiene un programa de creadora, es que si pasas por su hilo, que ahora no sé cómo estará, pero en su día tenían que hasta probarte el vídeo, pues lo que hace Nintendo es recoge todos los ingresos y te devuelve una parte, pero si no pasas por su programa de creadores y detecta un gameplay de un juego suyo, lo que sea, pues te hace un Content ID, no nuestra, un Content ID y se queda todo el dinero de su publicidad, de la publicidad de tu vídeo, básicamente. Por suerte, casi nunca me ha tocado ninguna de estas a la que lo pienso, y mira que me la ha jugado. Pero, insisto, este tipo de actividades, ahora, con tanto internet, con tanta globalización, con esta Switch que va a permitir el region free y demás, no están un poco fuera de lugar, es decir, no podríamos encontrar maneras de... Pues vais a sacar esto, vamos a hablarlo, no directamente con la denuncia por delante, sino discutamos, porque la iniciativa es buena, es una buena idea, vamos a hacer que, bueno, nos partimos el dinero, os ayudamos, si nosotros os ayudáis, etcétera, qué sé yo, o hacer algún tipo de licencia para fan, que creo recordar que en alguna adaptación remake de Duke Nukem 3D, o de algún otro juego, lo hubo, por parte de las compañías desarrolladoras, algo tenemos que encontrar, alguna iniciativa, creo yo, que deberíamos poder alcanzar. Pero, bueno, no soy el tío más listo de YouTube, ni siquiera soy abogado, así que no seré yo quien salve a Nintendo ni a ninguna de estas actividades. Pero, bueno, hay otras actividades que también he comentado, las podéis ver en estos vídeos del canal, y si no lo habéis hecho ya, recordad que me podéis ayudar a hacer más vídeos gracias a Patreon.